qué pasa tener un mentor hermano yo no tengo un mentor no sabría cómo buscar uno no sabría ni cómo encontrarlo no sé si es algo que se busca en sí simplemente es algo que fluye no se fluye nomás como que te toca y ya no yo a veces lo llamo y le digo estoy en esta encrucijada y me dice esto 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 pienso esto no y me reta eso era bonito y es mayor que tú si 45 años pero con varios negocios construidos o sea la cabeza de ibm en méxico en de tecnología es un monstruo el pata tiene una reputación increíble como si yo es un capo tito indacochea el pata es el que más o sea no sé si lo puedes él es el que de su empresa de tecnología en la que trabajaba él es la persona que cerró la cuenta más grande con un banco acá local y el pata ganaba un variable entonces el pata dice que la empresa no le terminaba de pagar las comisiones que había ganado con ese cliente único que consiguió entiendes es un monstruo pata comercial y de ahí liderando empresas pucha de verdad yo lo admiro porque yo fui director de su empresa me hizo director de su empresa porque él decía yo necesito a alguien joven que me rete mandas y que me haga estar como que a la vanguardia dos tíos viejos y yo era director y él me decía siempre se miró sapia se llama la compraron la adquirieron cuál la la agencia de marketing por la que trabajas no 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 sapia es una empresa de tecnología de como 400 trabajadores ellos hacen hardware y software de temas de cloud este y tú trabajaste como empleado no yo era director o sea era como se dice esto los directores que no son que no tenemos y si el board ya estaba con puro viejo pues este y pucha me intimidaban no me intimidaban porque hablaban de temas financieros y yo pues le metía mi cuota humana y joven y fue bonito porque aprendí o sea aprendí un montón de ver de otro punto de vista los negocios y al mismo tiempo también o sea retaba a ti todo el tito se puede hacer esto se puede hacer esto y tito me decía o de ustedes cuando me hizo reconocer la posición de un director cuando me dijo daniel te has dado cuenta que si tú agarras y propones votarme de ser cío me podrían votar eso me dijo yo miércoles o sea a mi mentor lo puedo que tal poder el poder hermano o sea tú tienes que retarme me dijo tú tienes que ponerme hoy ponerte fuerte conmigo y esa vaina fue bacán para mí aprender y en ese o sea ahí no era mi mentor ahí simplemente éramos amigos o sea porque nos hicimos patas por trabajar en esta aplicación de pero en tus manos y después de eso como que como que lo llamaba le preguntaba cosas de liderazgo de cambista de varias empresas me daba como tips y en un momento yo pongo un post de linkedin y dije mi mentor me dijo una vaina que me que me dejó grabada y él me dijo me has considerado tu mentor en linkedin estaba muy feliz y dijo ya o sea se siente como más responsable no infeliz me ayuda maña que chévere y cómo llegaste o cómo él llegó a ti más bien cómo te pasó lo más para que tú seas parte de su board lo que pasa es que en pandemia en pandemia cambió o sea todo se fue al obvio la gente no sabía qué pasaba o sea estábamos en un momento tan fregado que qué hacemos en ese momento crítico y pablo y yo hablamos y dijimos hoy si hacemos algo por por la salud no de la gente y creamos el app de perú en tus manos que salió el presidente hablar del app de perú en tus manos o sea ahora vamos a crear un app que lo que haga era la trazabilidad de si tú digo poblete te juntaste conmigo y yo soy un caso sospechoso te alerte la aplicación que te ha juntado con una persona con posibles síntomas todavía con trazabilidad de distancia era súper buena la aplicación pero por por temas burocráticos no salió o sea tuvo fue la aplicación con más descargas desde más con más rapidez de descargas incluso más rápida de descargas que yape tuvo como 4 millones de descargas en dos semanas que se lanzó ustedes lo crearon solos interno con el equipo de camisa ahí viene cosa paulo se le con el equipo de camisa lo lanzamos lanzamos la convocatoria en link y decimos vamos a comprometernos con esto y se sumaron empresas una de las empresas que se sumó fue sapia que era la empresa donde la liderada tito y otras fueron agencias y todos y nos juntábamos todos los días no todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana mafe casi me mata porque trabajaba no tienes idea cuánto trabajaba yo me quedé me quedaba de la parte visual comunicacional todo y paulo se encargaba de la parte de producto y la trabajamos juntos todos los cucharón una chamba era hacer el reto de hacer el app en una semana y media dos semanas y la lanzamos y tuvo estas descargas el presidente la anunció pero ahí hay había mucha burocracia era un tema donde que el ministerio tal este quería tener este cómo se llama en la autoría y tal ministerio no quería porque tenía envidia mañas entonces todo eso que horrible perdiendo el objetivo final el objetivo más importante no es que claro el gobierno es distinto porque tú si resaltas en ese gobierno te eligen cinco años más más horrible todos quieren llevarse el crédito es horrible que bat que sea un mundo lamentable muy loco no sabía de esa aplicación que sí 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 de ahí no hicimos patas y dijimos hay que hacer cosas juntos y